¿Qué son los indultos? El mayor número posible de indultos y amnistías. Estos indultos obviamente son por delitos políticos y conexos, jamás se consideran indultos obviamente por delitos de lesa humanidad, por genocidio, por delitos sexuales, por reclutamiento de menores, son simplemente para aquellos que hayan cometido delitos políticos. El trámite de indultos habría alrededor de otros 60, 70 y ya el resto correspondería a los amnistiados que es lo que entonces debe ocuparnos ya en este momento. Ellos podrían ir a donde quisieran ir, finalmente el indulto es ese perdón de la pena y entonces ellos pueden ir a donde quieran ir. No conozco puntualmente qué indicaciones tendrán al respecto dentro de su organización, pero jurídicamente ellos podrán ir a donde quieran desplazarse. Gracias. 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 Gracias.